Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me gustan las calles Me gustan las prendas Me gustan dinero Y las cosas buenas Me gustan las calles, me gustan las prendas Me gusta el dinero y las cosas buenas Ya me dieron amigos más de treinta mil Y con la cadena que tiene mil mil Tener dinero siempre es para invertir Yo sé que yo si todo lo va a permitir Que no me falte la purita Tú no siempre la necesitas Si no es ahora ser ahorita Así mismo me dio gachita Tomo caro, fumo caro Tengo ropa, tenis, zapato caro A cere vamos a dejarnos de un descaro Que ahorita somos millonarios Que ahorita somos millonarios Me gusta la calle Me gustan las prendas Me gusta el dinero y las cosas buenas Me gusta la calle Me gustan las prendas Me gusta el dinero y las cosas buenas Ahorita más peor que el mío Ay no te mueras pa' que seas testigo Porque en la calle no hay amigos Las mujeres mías Todas estas sonitas en cara Llegamos a la desfilada O te a to' san cara Tengo a los chulitos que me están poniendo cara Porque saben que andamos de ocho y de prada Tú la ves santa pero son mala Tú la ves buena pero son diablas Si tú no tienes no se regala Me gusta la calle Me gustan las prendas Me gusta el dinero y las cosas buenas Me gusta la calle Me gustan las prendas Me gusta el dinero y las cosas buenas Yo aaaah Chalea to' Aaaaah Vente, vente Vente, vente Aaaaah Gracias.